Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos y zornan el... Gamer, un juego se me resiste Vámonos con el nivel número 5, perdón, número 4, camino a la fortaleza, elige donde quieres empezar Pues, como lo hemos jugado Parapam Parapam, pam pam, parampam, parampam, param Vale Oye, esto es una boca Es una boca, me quiero comer Y seguramente vaya a por mí la boca ¿O no? Ah, no, no va a por mí Uy, ¿de dónde sales? ¿De dónde sales? Vale, se me olvidaba, con este que... ¿Para qué sirve el ojo? No sé, ¿para qué sirve el ojo? Vaya, eso no me lo esperaba No sé si el ojo ha tenido algo que ver con... Bueno, tengo que intentar analizar de alguna manera ¿Dónde ha salido eso, tío? Vaya comienzo, eh, vaya comienzo Es que está todo plagado de bichos, eh Hay más bichos que en Diablo Madre mía Esto es una verdadera tortura Esto es una tortura Perderte ¿Pero por qué? Estamos calentando manos Estamos un poco fríos Ahora vamos a analizar Por aquí sale un bicho Un bicho que tiene muchos golpes Así que, calma Más o menos por aquí ¿Cómo me ha dado? Pero si estoy agachado No he entendido Pero qué me ha dado Hay que ser agresivo Vale, vale, vale Ahí se me ha ido Tendría que haber disparado para abajo Vale, vale Esos bichos Esos esqueletos Saltan hacia arriba Que hay cosas que no me acuerdo Venga, vamos a ser agresivos Hay que ser agresivos O sea, en este mapa Más que nunca Hay que ser muy agresivo Estaba esquivando mucho Demasiado estaba esquivando Me ha convertido en tortuga Soy una tortuga Me corre para adelante Mi nombre es Yamira, Yamira, Yamile Yasuri Ay, Yasuri, Yasuri, Yamile Tío, esto es una verdadera fantasía Esto es una verdadera fantasía Más que cualquier fantasía final Esto es en la fantasía final 16 Me cago en el peco No, pero ¿Pero por dónde sales tú? Banderita Banderita Da igual Bandera, 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 bandera Bandera, 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 bandera Vámonos Vale, no pasa nada Vale, aquí Aquí hay que tranquilizarse Mira, puede ir por arriba Vale, o sea Ya me dirás tú ¿Qué hago, tío? Esto es... Pero qué clase Pero si es que cualquier cosa quita plasta, tío Yo no lo entiendo Y si voy por arriba Voy a intentar ir por arriba Vaya Vale A ver, pues arriba no es mala idea Pero hay que coger un poco de distancia Entonces Ensayo y error Este juego está Hecho para ser en Finland Ahí está Igual Hay que ir subiendo Hay que ir subiendo Hay que buscar el camino Más lógico Y hay que seguir subiendo Entonces El primer camino Este está clarísimo Aquí hay que empezar a disparar Pero, ¿de dónde ha salido el diablo rojo? ¿De dónde ha salido el diablo rojo? Antes no había aparecido el diablo rojo ¡Diablo de Tasmania! Si despierto al diablo rojo Está todo perdido Así que voy a intentar Coger un poco de distancia Porque creo que lo he despertado Por acercarme demasiado A la parte derecha Seguimos con el ensayo y error ¿Pensa más? ¿Qué dices? Que me ha matado Ah, que eso hay que esperar ahí Aguantando hasta bajar Tío Madre mía Cuánta cantidad de ensayo y error Pero se estoy saltando ¡Corre! ¡Un banderín! ¡Banderín! ¡Dame un banderín! Dame un banderín Que me da tres infartos Dame un banderín Señor juego Deme usted un banderín No No me gusta No me gusta Esto es muy fuerte Esto es muy fuerte ¿Cómo no me vas a dar un banderín? Ah, mira Sí, sí Que me la he dado Ay, te quiero Te quiero Te quiero vida Ese cofre parecía bueno Ese cofre parecía muy hermoso Pero bueno Prefería Prefería Quitarme esto Porque hace un poco largo Vale, tenemos banderín Nos tranquilizamos Tenemos banderín Uff No, no puedo volver No, no puedo volver Me voy a pegar la cabeza ¿Qué es esto? Mucho ojo Uff Que esto repara Como si no hubiera mañana Repara muchísimo ¡Ah! Eso es tu mirada Claro, es verdad Tío, creía que estaba derrapando Y digo Mientras derrapo Voy a darle un segundito Hacia la izquierda Le mato a ese Y me lo quito del medio Pues se queda quieto No, no quiero la daga Mucho me han tocado, eh Las manos están concentradas ahora, eh A ver que si viene ahora No, no quiero saber Me quiere comer ¿Cómo iba a saber Que de repente Iba a bajar para abajo, tío? Lo estaba haciendo súper bien, tío Me he subido para arriba Por si había algo por arriba No, tío, no, tío No, 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 no Tío, de verdad Lo de las armitas Que no se pueda cambiar Entre armas Me ha matado Por no poder coger una Ah, que la he cogido al final Pero, ¿cómo que la he cogido? Encima Oye, pues esta arma tampoco está tan mal La verdad es que no está mal Pero no quería cogerla, tío No debería de quedar mucho el nivel Porque si tiene solamente 5 alas Y llevamos 4 Pues con mucho le queda otra Pero esto que es Ahí cago, ahí cago Ahí cago, ahí cago Ahí cago, qué robo banderín banderín banderán bandorón bandurón bandarán bandarán andarán un banderín ya por favor por huevo que tratar por huevo que tratar por huevo que pasa que el banderín tío pero esto qué es la primera una mosca una mosca es el malo vale crea una masa una una masa fétida bien lo hemos conseguido igual eso no sé exactamente cómo se salta pero posiblemente sea un salto normal hui así eso eso no se puede no se puede no bueno si pasa eso mejor irme a otra dirección porque se transforma de nuevo calma que pinta de que ahora va a tener otro estado si vale esto bueno no sé muy gratuito además si me iba más a la izquierda iba a coger el power up ojo se ha hecho más pequeñito hay que tonto soy tío no está mal no está mal no está nada mal no está nada mal bueno bueno no 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 Ay, ¿qué hago, tío? Menudo muscardón, ¿eh? Nunca mejor dicho Ese muscardón aparece por mi casa Y madre mía Madre mía Madre mía Pastilla de los últimos Fortaleza del Señor Oscuro Puede ser el penúltimo, ¿eh? Yo diría que es el penúltimo Y así tuviera como estar Diría que es el penúltimo Madre mía, estamos sufriendo Qué chulos están los niveles Espero que os haya gustado Dadle like al vídeo Si os ha gustado Suscribiros Si no estoy suscritos Y pinchad en uno de estos dos vídeos Porque os van a encantar Adiós, hasta la próxima Adiós, adiós, adiós Hago directos todos los días Ven a verme a Facebook